¿Qué tal si nos sentamos para platicar un poquito más de tu historia? ¿Cómo es que empiezas en esto de la lucha libre y tu gran inicio? Oye, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Pues mira, me encuentro bien ahorita, Dani. Aquí empezando el programa de Caída Libre. Y mucho gusto de estarte viendo otra vez aquí a tu casa, Dani. Oye, pero ¿qué más que hemos compartido nosotros en un programa de Caída Libre? Y ahora, pues, ahora yo estoy haciendo las preguntas a ti. Ahora es al revés, ¿no? Ah, está bien, está bien. Oye, que te iba a preguntar, ¿cómo es que empiezas en esto de la lucha libre? ¿Tienes familia? ¿O cómo es que tú incursionas a la lucha libre? Ah, mira, Dani, la historia empezó muy, es muy larga, fíjate. Mi papá fue luchador. Él luchó con el nombre de Laza Roja hace ya en la década de los sesentas. Entonces, pues, les deja la lucha libre. Y ya le daba miedo, pues, de que nosotros fuéramos, eh... Fuéramos continuadores, pues, de las luchas. Entonces, mi hermano, bueno, mis hermanos, porque fuimos cuatro hermanos y una hermana. Nos empezamos a meter de lleno en el gimnasio a escondidas. Lamentablemente, uno de ellos no quiso seguir la lucha. Otro, lamentablemente, falleció. Y continuamos dos, que es Muerte Junior y su servidor Dragon Black. Y hace poco conocieron a otro de la dinastía, que es Evil Dragon, que por ahí anda luchando en las arenas como la Verdugo Nazi, en la Olimpia, en la Roberto Paz, y así, etc. Pero que más que, pues, cada quien tiene su propio nombre, ¿no? Dragon Black, o Muerte Junior, o vemos que Evil Dragon, sabemos que todos son parte de una familia. Y también, por ahí que también ha estado una de otras familias que está entrenando, está entrando a la lucha libre. Sí, mira, Muerte Junior, como saben, tiene una hija, nada más que no haya su personaje, para que me entiendas. Nosotros queremos estarle fomentando la lucha, a pulirla, ya sea si no es su servidor, ya sea si no es Muerte, que un maestro la agarre y la pula y diga, quiero que te quedes con este personaje, ya si quieres seguir el personaje de su papá, con gusto, he utilizado dos nombres, pero la verdad no le han pegado, entonces ahorita le digo a ella, apúrete, para que el personaje que agarra, que agarras, ya con el tiempo lo agarras, y se hace una, así como tu papá, como tu servidor, le digo, hagas una carrera, yo ya tengo 14 años de luchador, y la verdad, los he disfrutado muy bien, y le digo a ella, para que seas alguien así como nosotros, agarra un nombre, o lucha sin máscara, pero que tengas un nombre con que sobresalir. Pues que más que, pues en la lucha libre, ¿cómo te sientes, ser portador de tu propia máscara? Yo creo que fue tu diseño, tú lo creaste, ¿no? Sí, así es, Dani, este, de hecho, ahí les voy un dato curioso, yo no era Dragon Black, yo antes luchaba con otros personajes, de hecho mi primer personaje fue el de, el de Muerte Junior, fue el de Muerte Junior, pero por este, azares del destino, entre mis hermanos y yo nos tuvimos que cambiarnos, tuvimos que cambiarnos el nombre, y de hecho te quiero mostrar algo. Sí, creo que sí, adelante. Mira, esta es la máscara, ya fusionada de Dragon y Muerte, ese era mi primer, mi primer personaje, de una muerte, y pues azares del destino me convertí en Dragon Black. ¿Cuántas máscaras, cuántos diseños has tenido de estas máscaras? Porque vemos que esta máscara, pues es muy bonita, ¿no? A lo que ahora tienes, una máscara fenomenal. Lo que se llaman diseños, los he modificado como unos 3, 4 veces, de hecho empecé, era la mitad de un dragón, pero ahora la cara del dragón aventando fuego, y luego la diseñé con otra antifaz, y no me gustó, tiró ya esta, la clásica, que siempre ha sido de esta forma, y ahora es la que están viendo otro diseño diferente. Oye, pero ¿qué te dijeron tus papás que dijeron, sabes que yo quiero ser luchador, yo quiero entrenar este deporte? Porque sabemos que tu hermano también entrenó, se sintieron mal, les niegaron que no entrenaran lucha libre, ¿o qué pasó ahí? Fíjate que mi papá siempre me decía, no quiero que luches, no quiero que entrenes, no quiero que te subas a un ring, porque a mí me lesionaron en la clavícula. El miedo que le daba era que nosotros fuéramos continuadores, pues, de las dinastías, porque de hecho yo, aparte de mi papá, tengo tíos que también fueron luchadores, no sé si recuerdan al Zorro Plateado, ya a Masámbulo, son mis tíos, ellos radicaban en México, y mi papá a mí me regañaba, y a escondidas, mis hermanos y yo nos teníamos que ir a la arena coliseo de aquí de Guadalajara a entrenar, y se dieron cuenta que una vez tuve una lesión en la rodilla, y yo le decía al papá que era de trabajo, y no se la creyó, y se dieron, esas lesiones no son de trabajo, esas lesiones son de un golpe, y a mí no me la cuentas, tú estás entrenando lucha libre, o haciendo otras cosas, pero a mí no me la cuentas, a mí no me la cuentas, después se dio cuenta que sí, ya era luchador, pero yo no luchaba enmascarado, yo luchaba sin máscara. ¿Cómo es que te acostumbraste a una máscara, no? Creo que, yo una vez me puse la máscara y dije, ay, está muy difícil poner esa máscara, ¿cómo es que respiran? ¿Cómo es que ven ustedes que están en movimiento siempre? ¿Cómo es que están en movimiento con una máscara, y soportan traer algo que ya es parte como su piel, de por sí, con el cubrebocas, y usando lentes, parte del COVID, y ustedes utilizando la máscara, ¿cómo es que se acostumbran? Pues, es que, te voy a decir algo, todavía no te acostumbras a utilizarla, un máximo, puedes durar con la máscara puesta, de dos a tres horas máximo, porque después, haz de cuenta que te pesa, a doler la cabeza, yo la uso nomás, en el trabajo, por ejemplo aquí con ustedes, y cuando subo un ring, lo máximo que la puedo durar son una hora, porque bajas del ring, pierdas o ganas, no falte que la foto, que la entrevista, que X cosas, y entras al vestidor, y ya cambia tu mundo, otra vez te la vuelves a quitar, y nadie sabe que eres tú. Es como moldear unos zapatos, ¿no? Moldear una camiseta, moldear algo, ¿no? Sí, te digo que, mi primera máscara, a mí me costó trabajo, moldearla, porque, llegabas a la arena Coliseo, a la arena México, a Monterrey, que también he ido, cuando era niño, y yo le dice, papá, compran una máscara, y cuando la ponía, era otra cosa, pero ya moldear una máscara tuya, así, ya hecha tus medidas, ya es más difícil. Oye, yo te quiero preguntar algo, ¿qué les dices a, pues a esos familiares, a esa dinastía, que a la mejor, ellos empezaron a luchar, y toda la onda, pero, ¿te hubiera gustado luchar con ellos? ¿Qué les dices ahora? Pues que, te han visto luchar a la mejor, desde el cielo, desde estos lugares, que no se encuentran ya contigo. Por ejemplo, con mis tíos, me hubiera gustado luchar, hacer, este, mancuernos, tercias, o, X, o un mano a mano, como así, con mis hermanos, y con mi sobrino, sí he luchado en contra de ellos, porque yo soy técnico, y ellos son rudos, hasta con mi sobrino, he luchado en contra de ella, y se siente bonito, porque, mucha gente no sabe, pues de que somos hermanos, somos parientes, y arriba, estamos dando un espectáculo, yo les he dicho a ellos, aquí abajo, en el vestidor, o en la calle, somos hermanos, somos parientes, pero arriba de un rin, estamos haciendo un trabajo, nos pagan por hacer un trabajo, ya, ya se trata de lucha extrema, de lucha callejera, lucha libre, o lucha, a lo que tú le llames, tenemos que cumplir con el trabajo, allá arriba de un rin. ¿Alguna vez te imaginas, estar así en este lugar, como es la feroza FM, caída libre? ¿Hace un problema de la vida? No, fíjate que no, y la primera vez que llegué aquí, sí me puse bien nervioso, no podía hablar, se me trababan las palabras, y, me sudaba yo por dentro, y ahora no, ya con ustedes, de apoyo, y con, con el lobito, con, 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 con la gente, pues de que, me han dicho, échale ganas, y, siempre he tratado pues, y no nomás yo, de sacar adelante a los demás compañeros. ¿Por qué la lucha libre? ¿Por qué no otro deporte? No sé, el fútbol, que es clásico, ¿no? Entre los jóvenes, o otros deportes, que a lo mejor te ponen la atención, ¿incursionaste a otro deporte alguna vez? Sí, fíjate que, practiqué, también, fútbol, lo alterné con la lucha libre, o sea, por ejemplo, otra semana, iba a entrenar, salida de la escuela, iba a entrenar lucha libre, de una o dos horas diarias, pero el sábado, y el domingo, eran, puro fútbol, 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 este, llegué, con los equipos de mi barrio, llegué, así, varias veces campeón, de hecho, me llamaban para jugar, este, a un club, de aquí de Guadalajara, a las Chivas Rayadas, hice la prueba, y estuve a punto de entrar, pero, con, azares del destino, no pude, y a mí me hubiera gustado, haber sido jugador, del equipo de las Chivas, y haber dejado, la lucha, pues, o sea, me hubiera gustado, pues, porque es, menos riesgoso, a lo mejor, si te lastimas, una pierna, una mano, pero, o sea, me hubiera gustado, y ya estaba, a esta fecha, ya se hubiera retirado, porque, decía, aquí era muy temprano, en el fútbol, y en la lucha, tú ya sigues, 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 pasan los años, y sigues, y sigues siendo un joven, todavía, ¿alguna música, que te llama la atención, a ti, para entrar, pues, a una arena, de lucha libre, que digas, esta es la música preferida, que yo entro, a una arena de lucha libre, mira, yo soy bien rockero, la verdad, si me gusta la banda, y todo, y mi canción preferida, mi canción preferida, es la de, Chef The Trill, de ACDC, con esa canción, me identifico, porque cuando empieza, a sonar la guitarra, yo salgo, y levanto las manos, y, y la gente empieza a aplaudir, eh, me imagino, que en tu infancia, jugaste, pues, con un mono, ¿no?, de esos que no se movían, o, una máscara, que fue lo primero, que te llamó la atención, pues, de esas figuras, de esos artículos, que a lo mejor hoy, se venden en la lucha libre, o afuera de una arena, mira, a mí, lo que me llamaba la atención, mucho, era, cuando yo veía las películas, entonces, las películas del santo, de Emo, mis máscaras, a mí, mi ídolo, siempre fue el rayo de Jalisco, aunque no participó, en muchas películas, pero, yo lo llegaba a ver, y hasta la fecha, yo llego, y pongo mis películas, de rayo de Jalisco, y mis primeros juguetes, eran, un ring, hecho con clavos, y una tabla, porque nosotros no éramos, de, de, dinero, yo hacía mis propios, juguetes, a los de cuenta, los monitositos, tenía que comprar, iba al mercado, iba a una tienda, donde yo veía los monitos, y hasta los pintaba, les ponía, los dibujitos, por ejemplo, de eso, esto lo pinto de negro, y le pongo esto, y, y ya decía que era, y me llegó, varias veces, hice varios, se los llegaba, y se los regalaba a los niños, porque, porque yo padecía mucho, económicamente, de sustento, y ahora me gusta, ir a, con mis amigos, ellos me, me aportan, pues, máscaras, y, monitos, y todo ese tipo de cosas, y yo voy a los hospitales, a lugares donde son, gente pobre, este, asilo, todo eso, y trato de regalarles algo, que yo siempre, que nunca tuve, que mentiras, o sea, que no, para, no, no padezca lo que yo padecía, cuando era niño, si, y, y eso, pues, así, me llena de orgullo, pues, dar algo, que yo nunca tuve, y ahora que ya lo tengo, o sea, pasárselo a alguien, pues, para que se sienta a gusto, pues, que más que nada, pues, hacer un bien, no, más que nada, pues, terminamos con estas preguntas, para Dragon Black, agradecemos tus palabras, la verdad, pues, eres parte de nuestra familia, y más de una familia, que se llama Caída Libre, y, y ya esperábamos, hacer unas preguntas, de 15 minutos, ahora, con Conectados TV, cómo te encuentras, cómo te sentís, pues, recordar con esas preguntas, que hoy te hicimos, me siento muy a gusto, Dani, muchas gracias, por, o hacerme recordar, mi niñez, y la verdad, que no la cambio por nada, porque, fueron momentos muy bonitos, aunque muy dolorosos, a veces, pero fueron muy bonitos, y más cuando, cuando por primera vez, pisaste una arena de lucha libre, cuando, corearon tu nombre, por primera vez, y te dices a conocer, o sea, para mí fue algo muy bonito, y nunca me imaginé, cuando era un niño, y nunca me imaginé, que yo iba a ser, este personaje, este personaje, que ahora, varia gente me conoce, muchísimas gracias, agradecemos sus palabras, eso es para Conectados TV, muchísimas gracias Dragon Black, gracias Dami, gracias por tu tiempo, saludos a mi buen Beto, que allá nos acompaña, y a todos mis amigos, de aquí, de la Feroz FM, gracias.